Se sospecha que los ciervos son responsables de diseminar masivamente las garrapatas, a las que atraen como un imán. Aún existen muchos misterios respecto a estos arácnidos. Sin embargo, algo está claro. Transmiten enfermedades que son extremadamente peligrosas para los seres humanos, y aparentemente se están extendiendo cada vez más. ¡Gracias!